Música ¿Qué tal friquicillos? Muy buenas y hoy vengo para comentaros una cosita muy rápida dejaros un trailer que ha hecho mi amigo y compañero Iberican Gamer del que, bueno, os voy a hablar ahora mismo así de forma muy rápida, ya os digo ¿De qué se trata este vídeo? Este vídeo es para anunciaros el próximo evento un evento que se llama Iniciativa Roll Gamer y esto es un juego de rol que hemos construido, bueno, ha construido Iberican pero vamos a participar varias personas, varios jugadores en un juego de rol un juego de rol pues que no solamente nos gustan los videojuegos a los gamers también nos gustan los juegos de mesa como alguna vez que otra habéis visto en mi canal y bueno, pues nos hemos reunido a aquellos que nos gusta también un poco el rol y vamos a aventurarnos, yo hace mil años que no juego a rol pero vamos a aventurarnos a una partida algo diferente de Chulu ¿vale? O Cthulhu como lo llaméis, es la llamada de Chulu y Iberican se lo ha currado un montón lleva un mes currándose este vídeo que vamos a hacer bueno, este vídeo, este evento, este directo en el que podéis vernos jugar a rol a rol interpretando a personajes incluso puede ser que alguno que otro vaya incluso disfrazado así que va a estar muy pedo que muy guapo abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar varios detalles sobre las cuentas de Instagram, Twitter donde se va a llevar a cabo este directo estos directos porque vamos a empezar ¿cuándo vamos a empezar? era la pregunta ¿no? el viernes 27 a las 11 de la noche tendremos un directo en Twitch será en Twitch podréis abajo, ya os digo, os dejaré el enlace aquí mismo dejaré el enlace al canal de Iberican que es donde va a ser este evento esta iniciativa Roll Gamer que espero que os encante y ya sabéis, si no seguís la cuenta o el canal de YouTube de Iberican corred a hacerlo porque nos lo vamos a pasar de lujo además que tiene un contenido brutal y todos los compañeros que van a participar también tienen muy pero que muy buen contenido abajo en la descripción del vídeo os dejo todo bien explicado y nada más friquicillos os dejo con el vídeo que ha preparado Iberican el tráiler que lo ha subido a su canal yo lo voy a resubir para que también vayáis haciéndoos la idea y os vaya haciendo la boquita agua de lo que viene pues nada, ya sabéis os esperamos el día 27 si no me equivoco viernes 27 a las 11 de la noche en Twitch nos vemos hasta luego friquicillos en la próxima Gracias por ver el video.